Tenemos que volver a insistir ahora con una reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, pueda desarrollarse, cumplir con su misión de abastecer de energía eléctrica a los consumidores a precios justos. Porque ¿para qué quieren estas empresas dominar la industria eléctrica? Para medrar. Entonces, ¿cuál es la función del gobierno? Pues apoyar empresas públicas. Entonces, si este bloque conservador, corrupto, tiene tomado el Poder Judicial, tenemos que, por la vía legal, buscar los cambios, no quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, ¿quién va a resolver? Yo tengo la facultad de enviar iniciativas de reforma. Entonces, ¿qué esperamos? Y en una elección, en efecto, ¿qué sucedería? Si los que apoyan la transformación y los que quieren que se fortalezca el poder público. Entonces, que la gente sepa que no solo hay que votar por los candidatos, que no solo hay que votar por los partidos, hay que votar por el proyecto de nación. ¿Qué quieren? Que sean las empresas privadas las que dominen. O que haya una auténtica democracia, en un auténtico Estado de Derecho, en donde sea el pueblo, el que mande, el que decida. Si viene la elección, es una oportunidad. ¿Qué pasaría si la gente dice, vámonos, a que continúe la transformación? Entonces, sí se podrían conseguir las dos terceras partes de los votos, la mayoría calificada, para reformar la Constitución. Entonces, qué bueno que hay este debate. Aún sabiendo que la mayoría de las iniciativas, la mayoría no pasaría, se hace entonces este envío para exhibir a la oposición. Es que puede ser que no pase ahora. Pero puede ser que pase después. La apuesta es que se hagan las dos terceras partes para que se mueva. ¿Para qué son las elecciones? Es para recoger la opinión del pueblo.